Los secretarios de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Camelias han destacado a través de su presidente el hecho de la legalización de predios del sector ubicado en la comuna 5 de Barranca Bermeja. Nuestro barrio para darle a la comunidad a conocer de que ya tenemos la legalización urbanística del barrio Las Camelias, donde ya nosotros podemos hacer un parque, un colegio, una escuela, que no hay problema porque está legalizado urbanísticamente para sacarlo adelante. Son varias las iniciativas que la Junta podrá adelantar ahora con base en esta legalización. Esto es un progreso muy grande porque ya podemos construir y hacer préstamos a los bancos que ya no pueden hacer el favor de prestarnos con toda la legalización y bregar a sacar adelante porque un barrio sin parque, sin colegio, sin escuela, no es nada de barrio. Ha destacado el presidente de la Junta la puesta en funcionamiento de un parque biosaludable en su sector. Para darle a conocer a la comunidad que tenemos un parque para los niños que es biosaludable, para los adultos mayores que es del barrio y para toda la comuna 5 y todos los que quieran venir a hacer ejercicio. Es para sacar adelante y no estar por ahí en las calles haciendo lo que no se debe hacer. Los dinatarios comunales han resaltado que con el trabajo en conjunto han dado resultados positivos como el que hoy muestran con orgullo.